¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que sea Cuidado con Scoffield Está frío, rico Ok, listo por ahora Scoffield, sigue, oye, aguanta Aguanta pulata Porque al final les voltearon a esa tipa Y mira, ahora van a agarrar nuevamente a Dabai Lama Que se va a comer el Silent Choquito de la Muerta Sí, van a seguir peleando, este Kaolin también utilizado Dabai Lama al final se va a retirar Mientras tanto, la forma del dragón Para presionar, lo encuentran a Zeb Listo, pling, lo chapaste A Zeb, aplicas el slow, Dabai Lama Está con poca vida, timado, se venga, activó la BKB Y ahora vamos a ver si pelea Buena Crono, atrapas a 3, lo van a estar matando a Zeb Zeb sigue aguantando el Ayo, hasta el final Oh my god Para King Jungle, RP Quiere setear todo, pero lo matarás Aguanta también, cuidado Por ahora intenta escapar, la manta está ahí también activada BCM en problemas, se puede estar Muriendo aquí el muchacho, cuidado, otro golpe más Y escapó Listo, puede volver a pelear, sí Van a matarlo entonces aquí a Whisper King Jungle, hermano La persecución Escuchó un Rolling Thunder, choco la van a agarrar al Ayo Al Ayo El timado ¿Tiene a X? Sí, pero se la vas a quitar aquí en la X Sí, sí, sí Le quitas el Ayo, las ilusiones nada más se cargan de eso Cuidado con BCM Está durito el de acá Piénsalo bien, por favor Y mira Se ruteó, lo rutearon Sí, daño hermano La Orkid, Orkid Es watch broken ¡Adiós! ¡La Orkid! ¡Uy hermano! ¡Uy hermano! Imparable Y ahora van a ir por Ari no gameplay Cuidado con Whisper Llega también Tito Cuidado La Blind Dagger El watch broken Timado ¡Bash, bash, bash! ¡Bash, bash, bash! ¡Uy! No bajó, hermano Y tenía Crono en 5 segundos No bajó Lo van a matar a Ari no gameplay No, pero qué bien el posicionamiento de King Jungle ¿Has visto? Cuidado Están confiando en el War Pero quien salta aquí es Analogy Y al tener el Black Dragon Mira Whisper se había quedado a la parte de todo Y solamente el Jairo Timado está cerca K1 va a meter Crono K1 quiere meter Crono Ok, encierra se ha timado y va por Cep Cep es el objetivo Pero no puede golpear No es tan mala Pero no es mala No, y lo van a matar al timado también Amigo Tres bajos por Rota Los chicos de Oji Ahora sigue avanzando con todo Tito dice Vamos a seguir con la persecución Manei por King Ay, no Lo mataron aquí Versus De Vil Yo creo que acá tiene que pelear Oji Es ahora o nunca Es ahora o nunca Sí, se va a morir creo Ari no gameplay No va a haber más papure Termina cayendo Ari No tiene Bible Mira Se quedó atascado Pero mira esa Crono para atrapar a BCM Muere BCM Tampoco tiene Bible Al Taudinho Y aquí se va a armar la pelea de nuevo Timado No va a poder tepear Timado Timado dice Oye, Pierce No, ahí se va Se va, se va, se va Listo No No, ¿cuatro bajas? No, no, no Tres Choco con el Hortos Davai Uy, Roll Up Qué buena Whisper dice Ok, ya activó la BKB Por cierto Llega aquí Jungle Hoy así de frío También activa la BKB Mira Le están haciendo Focus A Biggui Es a Crono para atrapar a Whisper Se puede estar muriendo Falta daño Whisper, Whisper El Mecha, señores Pero no puede utilizar Arpiz Lo utiliza al final Tito frenado Tito se va a morir Tito se puede estar muriendo Mira el DK Van a matar a Arino Gameplay Tito aguantó Y ahora, amigos Faltó un poco más de daño Timado no tiene BKB Timado puede salir Pero se para, no importa Squashbuckle Listo, llega Time Time Delation Timado en el Sprout Y no sale ¡Mano! ¡Oye! ¡No puede! Choco Zeb hizo real ok ¡Ay! Pero no se lo llevó a Timado ¡No! Mira y sigue encerrado Timado ¿Qué hizo Zeb? Oye, Dabai No, mira Timado no puede hacer mucho Tecalin utilizado Ya llegó Zeb Se paró Whisper mató a Dabai Mataron a Dabai Cuidado por ahora El objetivo aquí sería matar a Zeb Muere el abuelito Zeb Muere Timado también Al final el Chalaglim Y mira ¡Uy! La Chalaglim Está todo el rato Uy mira Estoy viendo una Krono también abajo Ojo Sigue la pelea Ahí está amigos Byba nos parte a Arino Gameplay Lo quiere matar también al amigo BCM Mientras tanto Whisper Recuerden ahí No tiene Beca Echi El Ayo se muere No tiene Byba Lo pueden matar a Whisper amigo Mientras tanto también se están encargando aquí también del Magnus Encerrado Timado Timado se va a morir amigo Se acaba Se acabó Porque muere Timado Tres bajas por parte de los chicos de OG Y Timado había comprado Y adiós con Raipier hermano Había comprado Raipier Cobra Caetaudinho Justo Eso era algo breve Que quería contarte antes de que Ari se muera Porque bueno Ya está Daiba Con esto se acabó la partida Era que La muerte ahora tiene No perdón La Ivan Raipier ahora tiene dos funciones Si no me equivoco creo Choco Si La puedes activar de magia también De magia también Por ende Timado Iba a ser un daño brutal En esa teamfight Con esta Ivan Raipier El tema es que ya la pelea Inicia mal BCM haciéndole imposible Por cortarla wey Pero Está complicado bro Están que utilizan estos segundos Simplemente para Morir los cinco No ya Ya está Listo Y se acaba la partida Mano Están asegurando un empate Los chicos de hoy Por ahora Por ahora Está muy bien Porque ya con esto Con este punto Que acaba de sacar Yo creo que Ya aseguraron Un upper bracket Tienen cinco Creo que aseguraron Pasar al menos No 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 Eso ya lo tienen con los cuatro Yo creo que Con este punto ya tienen No es que falta Mañana y para Pero mañana solo hay dos juegos Ellos ya tienen cinco El resto tiene dos Hoy si no Pero notamos No 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 no